Lima tiene marcado su destino por un fuerte terremoto pendiente de grandes proporciones. Lo dice su historia geológica. Desastre con epicentro en su territorio que puede ocurrir hoy, mañana o dentro de 20 años, pero que inexorablemente ocurrirá. Vemos que en esta zona, en la zona sur de Lima, ya han habido bastantes sismos. Quiere decir que la energía se ha liberado, esta zona ya se rompió. Entonces, en la zona sur también, pero fíjense frente a las costas de Lima, han habido pocos sismos. Desde 1973 al 2010, con magnitudes mayores a 5. No, que son, digamos, los sismos más o menos representativos. Han habido poquísimos. Han habido pocos realmente. Entonces, a esto se le llama el silencio sísmico. En el Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres de la UNI, hace tiempo que analizan a los movimientos telúricos dentro del Perú. Y gracias a sus estudios, nos podemos hacer una idea de lo que ocurriría en Lima tras un sismo que supere los 8 grados en la escala de Richter. Es decir, un terremoto. Los últimos fueron en 1940, en el 66 y en el 74. Recordemos que para que se produzca un tsunami, el hipocentro tiene que estar en el fondo marino. Acá vemos los últimos sismos, ¿no? Tenemos el sismo del año 96, que fue Ica, Nazca. Tenemos en el año 2001 toda la zona sur, entre Arequipo, Moque, Huatanga. Recientemente el año 2007. Entonces, como vemos, pues, han habido sismos en la zona sur, mas no así en la zona norte. Lo cierto es que en estos momentos, la inmensa Lima metropolitana con casi 9 millones de habitantes alberga dentro de sus límites, verdaderas bombas de tiempo. En este mapa, están señalizadas con rojo y naranja las áreas más vulnerables. El criterio es el tipo de suelo en el que están levantadas las construcciones. El suelo más peligroso es el suelo arenoso, mientras que el mejor es el rocoso y sin pendientes. El color rojo y naranja nos indican las zonas en donde existen estos suelos, los suelos que van a amplificar el movimiento sísmico. Y los colores verde y amarillo son los suelos más competentes, los suelos que no van a dar una gran amplificación. O sea, estamos viendo que Lima tradicional, digamos, es seguro. Desde el punto de vista del suelo, claro. Y eso, pues, da lugar a que muchas edificaciones de adobe que tenemos en la ciudad de Lima, en el centro, sigan hasta ahora en pie. Las zonas más vulnerables en este aspecto son La Molina, Villa El Salvador, Ventanilla y Chorrillos. Pero el peor enemigo, más allá de los suelos y el propio movimiento telúrico, es la autoconstrucción de las viviendas. Los ingenieros de la Universidad Nacional de Ingeniería estiman que cerca de un 75%, sí, un 75% de las construcciones limeñas es informal, sin licencia, autoconstruido y levantado sin seguir patrones mínimos de seguridad e ingeniería civil. Y la autoconstrucción, el gran problema es que mata. Las zonas más vulnerables, tanto por la calidad de sus suelos, como por la precariedad de sus construcciones, es decir, un cóctel letal, son algunas partes de Comas y San Juan del Urigancho, pero en especial Villa El Salvador y su casi millón de habitantes, Ventanilla y sus casi 300.000, y Chorrillos y sus 290.000 pobladores. En el caso de producirse un tsunami posterior, de acuerdo a este otro mapa, los distritos más afectados serían Ancón, La Punta, que no es novedad, y Chorrillos. Toda la zona de este distrito cercana a Villa sería inundada. Chorrillos está tan vulnerable como La Punta, porque siempre se habla de La Punta. En la zona de Villa, en la zona de esta zona cerca a los pantanos, obviamente que sí. No en vano, las predicciones sobre las consecuencias de un terremoto de proporciones en Lima son las siguientes. Tome nota, 51.000 muertos, casi 700.000 heridos, 200.000 casas destruidas y otras 348.000 con daños severos. La construcción de una vivienda en el Perú, hablemos en general, en promedio, demora entre 10 a 25 años. Del poblador de Juan Pérez, vamos a decir así, que vive en un asentamiento humano, y que mes a mes va juntando y va comprando sus ladrillos, su fierro y todo. Puede haber venido Cofopri y lo formalizó. Pero, ¿qué pasa? El municipio no tenía idea de cómo era el uso del suelo en esa zona. Este es un conocimiento científico que se le da a las autoridades locales. Ellos se tienen que sentar, el arquitecto planificador, el ingeniero civil, el jefe de catastro, etc. Para, como usted bien dice, ¿qué hacemos? ¿Una reordenación? ¿O hacemos una reubicación? ¿O qué tomamos? ¿Medidas de mitigación? Pero ni los habitantes de la ciudad de Lima del 2012, ni sus autoridades, parecen querer tomar conciencia de la cultura preventiva. Lima, aún en sus zonas menos pobres, alberga verdaderas trampas mortales. A continuación, solo algunas de ellas. La Costa Verde, más de 20 kilómetros de largo, acantilados en erosión permanente, que tienen un promedio de 50 metros de altura, un circuito de concurridas playas, que tiene solo cuatro salidas en los distritos más visitados durante todo el año, y en especial en el verano. Miraflores, Barranco y Chorrillos acusan una peligrosísima congestión en horas punta de día y de noche. En Barranco, por ejemplo, las piedras caen todos los días a la pista porque no se ha terminado de levantar una malla de contención. Sobre particular, la municipalidad ha coordinado con la municipalidad de Lima, quien es la administradora de las vías metropolitanas. Ellos se han comprometido en el mes de diciembre a enmallar todo el litoral correspondiente a Barranco y hace un trabajo primario de enmallar 600 metros y queda un área pendiente de 500 metros. La entrada a este túnel limítrofe con Miraflores parece estar esperando un nuevo sismo para que las piedras se caigan, pero lo más preocupante es lo que está ocurriendo en los acantilados barranquinos, en donde la mano del hombre, lejos de contribuir a la precaución, parece más bien empecinada en retar a la naturaleza. ¿Cómo explicarse, más allá de lo paisajístico, la pertinaz construcción de edificios en pleno talud? Ya se han levantado varios y en este momento son cuatro los que se están construyendo en una zona que, tal cual indique el mapa de suelos del Sismit, que colorea de rojo esta franja costera, es el peor suelo de Lima en términos telúricos.